Esta terna la presenta La Cobra, ojo, streamer de IRL, la terna la presenta La Cobra. Así que que pase, Lautarito, porque va a presentar una de las ternas más importantes para mí, que es streamer del año de IRL. Tiene primer y segundo premio. ¿Cómo anda la muchacha? Joda, perdón. Nada, creo que es una terna extremadamente importante. Para mí es de las ternas más difíciles de todas, porque creo que lo que tiene el streamer, bajo mi punto de vista, es un gran nivel de improvisación. Y creo que el IRL es muy difícil. Yo como creador de contenido de fútbol, me hago una especie de seguidilla, hago un itinerario de cosas que tengo que decir, y en cambio el streamer de IRL muchas veces no lo tiene. Yo creo que el nivel de improvisación, de carisma, de inteligencia para resolver los problemas en el momento y de armarse en el instante, es lo más importante del streamer para mí, bajo mi punto de vista, IRL. Así que es una terna muy importante y, bueno, mucha suerte para todos. Perfecto. Muy buena, Cobra. Está rápido de parla. Cuando me pongo serio cambio, maestro. Tremendo. Bueno, bien, el segundo, perdón, los nominados a streamer de IRL son los siguientes. Mejor streamer de IRL. Brunencher. Brunencher. Carrera. Luquitas Rodríguez. Momo. Pato. Santutu. Santutu. El segundo premio de esta terna tan importante, remarco que es importante porque realmente los nominados ya lo ves y ya sabés que es una terna muy picante. El segundo puesto de esta terna es para Carrera. Fuerte el aplauso para Carre. Ese no es Carrera, muchachos de la producción. Cuidado con las cámaras. Carrera no ha podido venir, también está visitando a su familia. Por eso vamos a ir directamente al primer puesto que este año es para... Santutu. Ahora sí. Un poquito de spoiler jugó. Fuerte el aplauso para una de las categorías más importantes de la historia de Twitch Argentina que siempre ha sido del IRL y que se lo lleva un facha. Un facha. Showtime, Santutu. Bueno, cambiaron los roles. El año pasado fue al revés. Segundo yo. Exactamente al revés. Medio robo este para mí, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, yo creo que los que... Yo este año no prioricé tanto el IRL, así que para mí... Tenía que votar yo, no me votaba. Pero bueno, de todas formas agradezco mucho el premio. Le mando un saludo a mi viejita, a la Yaya que está viendo. Y nada, loco, showtime. Que viva el show. Que viva el show del quilombo. Los amo, gracias. Grande, Santutu. Le agradecemos entonces a Santutu y lo felicitamos. El ganador de una categoría súper importante. De...